Una joven se niega a participar con Brincos Dieras Los shows del payaso Brincos Dieras suelen causar polémica por el tipo de dinámicas que pone a hacer a las mujeres que pasan al frente pues el tipo de humor que maneja no suele ser aceptado tan fácil En el clip del show se puede ver como Brincos Dieras le pide a las asistentes que contesten con un tono de voz sensual a lo que les pregunta Todas ellas se ríen en lo que dice y en el ejemplo que pone pero es una de las participantes quien muestra una actitud negativa durante el show Cruzada de brazos, la joven dice su nombre de forma normal pero el comediante insiste para que sea parte de la dinámica y ella se niega rotundamente ¡Victoria! ¡Apriétale! ¡Victor! ¡No! ¡Vique! ¿Y si no quiere? ¡Vique! ¡No quiere! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!